El Mazatlán se ha detectado que en la franja turística del Malecón no se genera el respeto al peatón, ni aunque existan señalamientos viales, por lo que se ha utilizado a los cadetes para que se formen a la vista de la ciudadanía con los valores de la cultura vial. Lo que se pretende con esto es que los muchachos a través de sus esfuerzos, a través de sus trabajos, puedan traer aquí a la ciudadanía un programa que se llama Educación Vial. Por su parte, el licenciado Ricardo Olivo Cruz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, reafirmó el compromiso de capacitar a los cadetes en materia de Educación Vial. Agregó que los cadetes próximos a egresar de la Academia de Seguridad Pública y como parte de la primera generación, buscan brindar el servicio de calidad a la ciudadanía. En este momento, van a instruirles hacia los peatones qué es lo que queremos para un mejor Mazatlán el día de mañana. Los felicito y les exhorto a seguir en lo sucesivo en este tipo de prácticas de campo. Bienvenidos y enhorabuena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!